Estamos en el capote y otros cuentos, como saben, haciendo magia. Él es el asistente, él es el falero cabrera, pistola de la cuera, ya lo conocieron en primer capítulo. No podemos hacer los otros partitros porque ya saben, es una movida social, viste loco. Bueno, ¿qué nos van a mostrar? Cambiar de cuerpo, es el único experimento más loco que yo conocí. Bueno, pronto, listo, ya. Wow, es increíble, ¿cómo terminaron ahí los dos? No sé, yo solamente es así. Bueno, no me vuelta, porque no se pierden la nariz, pero ya. Muy bien, me asombró mucho. Esto es magia de verdad, magia pura. ¿Necesitan otra magia que cuenten, que puedan hacer? Esto se trata sobre pelea ninja, samurano. Las peleas no son transmitidas por problemas de niños, chicos y todo eso Así que disfrutan sus sonidos ¡Wow! ¡Sorprendente! Terminaron los dos tirados en el piso Mago, asistente, ¿están bien? ¿Puedo ir a algún lado? ¿Para qué quiero? Voy a buscar un... ¡Tengo una idea! ¿Por qué nos muestra una sosmag... Yo le voy a buscar un sobrecito Ok ¡Wow! Es muy mágico, ¿qué tiene ese sobrecito? Ese sobrecito tiene... Escaja Y tiene mi cara Su cara Mi cara y la romana independiente El caso de los dios también Esta porcina lo creo Y cosita Podría hacer un truco de magia No sé Aparecer de aquí abajo, ahí arriba O de ahí abajo, ahí arriba Por la cajita Por detenirnos Vamos a desaparecer Por detenirnos Por detenirnos ¿Qué hay que aparecer? Allá arriba ¿Acá? No, ahí arriba ¿Acá? Sí Bueno, marco mi otro ¡Wow! Es asombroso Pero quiero ver un... A ver, magia ahora ¿Puedo bajar? Sí, pero con magia Con magia Eso, o sea, esa tarda y para los buenos Muy bien Ahora, asistente ¿No tiene un truco usted para mostrarnos? ¡Ay! 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 ¡El truco es cambiar de ropa! Cambiar de ropa, muy bien ¿Para qué le sirve este truco? ¿Para las chicas, chicos, no? ¿Para las chicas, no? ¿Para cuando se quieren cambiar de gritarlo en un mes? Bueno ¿Están preparados? Y haga su magia ¡Sí! ¡No! Yo soy más bueno Voten sí al aparentidor Y si creen que no Voten no al aparentidor Pero no queremos que se saquen la ropa normalmente Haga así Y aparezca con otra ropa ¿Qué le parece? Y... Ah, está en pausa ¡Qué idiota! Está bien Y bueno Haga eso ¿Qué le parece? Haga su magia Y aparece Ahora Haga su magia ¡Wow! ¡Es increíble! ¿Y... ¿Esto para conmigo? No Entonces Hacerme cambiar porque quiero mi ropa Aparece ¡Wow! ¡Esto es asombroso! Y usted aparece con su ropa ¡Muy bien! ¿Qué quiere? ¿Un truco de magia, querida? ¿Pan conmigo? Tenemos tres trucos Si ya hicieron dos Falta uno Yo hago el otro Ustedes dos Quiero que hagan un truco entre ustedes dos ¿Hace? Eh... Una montaña de hojotas cuando haga... Cuando no es zapatilla ¿O zapatilla o qué? O zapatilla Vamos a pasar una montaña de hojotas Y dos zapatillas O sea que tengo que enfocar aquí Ok Bueno Y... ¡Magia! ¡Wow! ¿Cómo apareció eso? Usted está descansando ¡Wow! ¡Es para la mía! ¡Ladio! ¡Esto es duro! A ver ¡Haga con magia! ¿Eh? ¡Haga con magia! Muy bien Bien un saludo porque viene la parte 3 Bueno Pero... Estamos con... El capote y otros cuentos ¡Sí! Con el magro... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!